avance oficial del gran final del conde amor y honor así es como lo estás escuchando próximo lunes gran final donde vemos a ricardito y a teresa reaccionar de una manera aterradora a algo que están viendo mientras tanto josefina de rodillas ante gerardo villarreal suplicando por su vida mientras lo llama traidor mientras tanto de igual manera mariana zambrano enfrenta a gerardo villarreal amenazándolo vas a terminar pagando por todo lo que has hecho todo parece indicar que lamentablemente mariana no podrá escapar ni con david ni con su hija gabriela puesto que gerardo villarreal de último momento la terminaría deteniendo y amenazando con su vida más tarde veríamos una nota un letrero de se busca pedro campos así es el conde publicaría estos carteles donde se busca a este ladrón y asesino por lo tanto hay que estar pendientes a la detención y al gran final de pedro el falso marqués francisco de mendoza de igual manera pedro acabaría con la vida de antonio por órdenes de josefina de zambrano tristemente antonio le va a llegar su hora y asimismo también tendríamos un enfrentamiento muy pero muy brutal entre gerardo villarreal y el conde de montenegro estoy mucho más en el gran final del conde amor y honor este lunes en el gran final del conde amor y honor este lunes Gracias por ver el video.